Plan Padrino Nuestro Plan Padrino promueve el aprendizaje de los jóvenes en las áreas de influencia. Agrega valor y crecimiento profesional. Fortalece las competencias técnicas de las personas. Incentiva la transferencia de conocimiento. El propósito del Plan Padrino es desarrollar un proceso de fortalecimiento de las competencias técnicas, de las prácticas de HSEQ y seguridad de procesos, mediante la adquisición de experiencia en las áreas de operación y mantenimiento de personas de las zonas de influencia. Población beneficiada Técnicos, tecnólogos y profesionales de las veredas, de las áreas de influencia, de las operaciones de la sinergia STORC-ECOPETROL, en los municipios de Tauramena, Agua Azul y Yopal. Testimoniales Benjamín Alfonso, quien proviene del municipio de Tauramena y hace parte del área de instrumentación en Cusiana como técnico en entrenamiento. Con el Plan Padrino, las personas de la región tienen la oportunidad de participar en las convocatorias. Los seleccionados tienen como mínimo un año de entrenamiento donde muestran sus capacidades. Gracias a esta iniciativa, he podido tener experiencia laboral en lo que me gradué. Esta es una oportunidad muy buena para las comunidades y para el crecimiento profesional. He tenido cursos básicos en trabajos en alturas y espacios confinados. Ricardo Suárez Palacios, ingeniero de petróleos, operador B del GX39. Este programa adopta los talentos de veredas. Me ha abierto un espacio en el mundo de conocimiento técnico práctico que no adquirí a lo largo de la formación estudiantil. Fomenta el crecimiento profesional de las personas que por su corta experiencia son rechazadas para aplicar su nivel de estudio. Plan Padrino, impulsa la carrera de los jóvenes de Casanare.